¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que me amas, vuelve mi amor Dices que me amas, tal como soy Si es que me amas, vuelve mi amor Vuelves, porque desde que te fuiste Mi pobre corazón está tan triste que no se ha podido consolar Y mis manos te buscan cada mañana para acariciar tu rostro Y tú no estás, amor Regresa, te necesito Te sigo extrañando cada vez más y más Mi pobre corazón cada vez más está más triste Yo sé que tú me quieres Y sé que sufres igual Regresa porque yo sin ti estoy muy triste Dices que me amas, de corazón Dices que me amas, de corazón Si es que me amas, vuelve mi amor Dices que me amas, de corazón Si es que me amas, vuelve mi amor Dices que me amas, de corazón 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 ¡Gracias!